La banda pozalbense de algunos hombres va a actuar esta noche en el patio blanco de la Diputación de Córdoba tras haber pasado a la final del certamen Música Preventiva que organiza la Diputación. Serán seis las propuestas musicales que podrán escucharse en el marco de la final de este certamen, ya que junto a los pozalbenses se estarán Vandalia Trío, Miku San, Primaz, Antonio R. López y Maquia Bélico. El certamen está ideado por la Diputación como una plataforma para dar a conocer las propuestas musicales de la provincia. Los premios consistirán en un concierto en directo para los tres artistas o grupos ganadores junto a un grupo consagrado a nivel nacional o internacional, recibiendo un caché de 1.500 euros para cada grupo, grabación y fabricación de un CD recopilatorio de los tres ganadores y asesoramiento y orientación a nivel de industria musical a cargo de una productora. Por último, los ganadores se incorporarán a un festival de prestigio de los celebrados en circuitos profesionales, incluyendo viaje, alojamiento y manutención. El grupo pozalbense, por lo tanto, optará a ser uno de los tres premiados después de haber presentado las canciones que se incluirán en el que será su segundo trabajo discográfico en el concierto ofrecido el pasado mes de mayo en la casa del Pozo Viejo de Pozo Blanco. La próxima cita será esta noche a las 21 horas en la Diputación de Córdoba.